Saludos amigos, mi nombre es la doctora Johanna Frey de la clínica Back to the Garden PR y hoy les tenemos un testimonio muy diferente a los anteriores. Es un testimonio de una paciente y sí, bienvenida. Ella no vino con un diagnóstico médico importante, no vino con una enfermedad crónica, simplemente vino a nuestra oficina y aunque quería bajar de peso y eliminar su fatiga, realmente vino porque quería aprender más sobre la salud, cómo prevenir enfermedades y también mamá de un niñito de 15 meses y quería aprender qué es lo que le tienen que ofrecer a su niño para que mantenga una salud óptima durante su crecimiento. Así que quisimos traerles este testimonio a ustedes para que ustedes vean que tenemos pacientes también que tienen una visión de prevención en nuestra oficina. Así que sin más preámbulos, de otros videos de testimonios de prevención y reversión de enfermedades crónicas, recetas y educativos, dale el botón de subscribe allá abajito para que no te pierdas ni un video, ¿ok? Así que Isis, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, bien. Nuestro programa de salud es no solamente de reversión y prevención de enfermedades, sino un programa de educación. Nuestros pacientes están continuamente siendo educados por ambos doctores y en este caso te quería aprender qué fue lo más importante que aprendiste de todas las enseñanzas que tuvieron en el programa. Cultura puertorriqueña, ¿verdad? En nuestro caso, pues la gente está acostumbrada que los platos de comida, pues uno siempre tiene la carne en lo principal, ya sea la carne blanca, del color que sea, el pescado, el marisco y el complemento que normalmente son almidones, arroces, granos y si acaso, pues un vegetal, si acaso. Y si hay vegetal, pues con mantequilla o con un dressing que pues ya uno sabe. Así que básicamente cuando uno empieza a comer todo tan natural, pues siempre te dicen, te falta algo. Y el tema que siempre viene, pues te falta la proteína. ¿Dónde está la proteína? Pues ese fue el tema más, tal vez, ¿verdad? De lo que más o menos la gente me pregunta. Pero pues cuando uno está educado y uno tiene la información y lo que ustedes nos proveen y que uno la puede acceder también en internet, ¿verdad? Obviamente yendo a los lugares correctos, pues uno sabe porque todos nuestros alimentos, ¿verdad? De la tierra tienen sus proteínas y obviamente necesitamos más calorías, más cantidad. Pero la duda mayor de la familia pues era eso, lo de las proteínas, de que asegúrate que tengas tus proteínas diarias. Pero fuera de eso, me han apoyado y lo han entendido bien porque saben y están conscientes que estoy comiendo saludable y han visto el efecto en mi cuerpo, en mi actitud, en la piel, en todo, ¿verdad? Cómo el cuerpo va, ¿verdad? Llegando a lo más óptimo posible y aún así siendo madre de un niño pequeño que es bien activo y lactando, que pues no necesita mucha energía. Así que ha venido también bien en ese sentido la energía porque tengo que estar, la necesito para estar con el 24-7. Pero que ha sido beneficioso y al contrario los he educado y los he motivado a que coman más alimentos naturales, a uno realmente aprender a ver la etiqueta nutricional que muchas veces lo que te enseñan es las calorías. Siempre los, no voy a mencionar en específico, pero que siempre te dicen como que las calorías, los carbs, los azúcares, como que mira eso. Pero lo que hay que ver primero son los ingredientes. Y entonces pues a ver esas cosas, pues lo he hecho también más consciente a ellos y al contrario se han contagiado y ven lo beneficioso que es. O sea, que no hay nadie que pueda decir, este, eso es un invento, ¿no? Sí, porque han visto los resultados. Exacto, exacto. Y saben que no hay nada tampoco misterioso, no hay ninguna pastilla, no hay ninguna inyección. O sea, es puramente alimentos, este, naturales y sin procesar. Otra de las áreas que más uno aprende, pues la parte clínica, ¿verdad? De conocer con toda esa información que ustedes nos dan de estudios clínicos, de ver los efectos de los alimentos, de las cosas que uno comía antes, de las cosas que uno cree que eran buenas, ¿verdad? Y como uno se educa y uno pues ya uno tiene, ¿verdad? Pues eso es lo más importante de todo el proceso, educarse y ver la información real que está basada en estudios, o sea, que no son sacadas del aire y cómo entonces uno puede absorber toda esa información para tomar las mejores decisiones. Porque obviamente ustedes no van a estar con nosotros toda la vida, aunque las páginas de redes sociales ayudan mucho, ¿verdad? Pero pues, este, uno ya, pues uno está educado, o sea, dónde buscar la información, ¿verdad? En estos websites de, ¿verdad? Especializados en esto, para entonces, este, poder tomar las mejores decisiones y uno poder seguir, pues toda la vida, que es lo ideal, ¿verdad? Tener que el estilo de vida sea, este, y uno desviarse, ¿verdad? Y continuar con una buena salud, que es, al final, lo que queremos. Exacto. Uno de esos resultados en el día a día. Y pues no quería, ¿verdad? Teniendo 32 años, verme en una posición de sentirme, ¿verdad? Como 50, este, y pues entendía que, pues tenía que destacar eso. Obviamente ya una vez que vengo donde ustedes y comienzo el diálogo con el doctor y con ustedes, pues descubro otras cosas, ¿verdad? Que están pasando en mi cuerpo que, pues a lo mejor no lo sé, ¿verdad? Uno no lo sabe porque uno no es experto en esto. Y pues eso fue una de las cosas, pues por eso llegué, pero pues en el camino, pues fueron pasando otras cosas. Excelente. ¿Y perdiste cuánto, más o menos, en el programa de peso? Al día de hoy ya llevo cerca de 40 libras, este, bajada, ¿verdad? Básicamente, uno, ¿verdad? Que siempre ha luchado con este tema del peso, pues la gente siempre, ¿cuánto tiempo? Y ¿cuán rápido? Porque, ¿verdad? Uno siempre se desespera, pero pues ha sido en el trayecto tal vez de tres meses, cuatro meses, pero lo importante a todo es que ha sido naturalmente, no ha sido con nada. Extrigiendo calorías. Exacto, contando esto. Sí, obviamente, consciente de muchas cosas porque sí hay que saber lo que uno está ingiriendo y qué nutrientes tiene, qué grasas tiene, porque siempre, aunque estamos comiendo saludable, ¿verdad? Lo más natural posible, siempre hay que tener un control de ciertos alimentos, pero definitivamente nada restrictivo, nada, nada así extraño que uno tenga que estar cansado, ¿verdad? O pensando mucho en qué difícil es y que si me voy por la tangente, pues voy a engordar rápido, ¿verdad? Porque yo lo digo, ¿verdad? Porque experiencia, porque siempre llevo muchos años batallando con lo del peso y pues uno sabe que la gente que padece de esto, pues lo piensa también, ¿cuán difícil? Y se te hizo fácil, porque eso es lo que busca uno, como que la forma más fácil. Exacto. Y de que se haga fácil para la persona y, ¿verdad? Y rápido. Pero, pues, cuando uno va a la raíz del problema, que es lo que ustedes hacen, ¿verdad? Y descubrir qué es lo que está pasando, pues todo se da como debe pasar y, pues, el peso va bajando. Exacto. Excelente, porque tú sigues comiendo y sigues bajando y que no le gusta que sea así o en vez de comer. Exacto. Y no te dicen, tienes que hacer tres horas de ejercicio al día, tienes que irte en gimnasio los siete días a la semana, hacer cuarenta este ejercicio. Obviamente, siempre es necesaria la actividad física, pero no es que uno va, porque la alimentación es lo principal. ¿Cuál fue tu experiencia en el programa y cómo benefició en este proceso, pues, a tu niñito? Pues, básicamente, la experiencia fue buena. Obviamente, uno siempre viene, pues, como comentaba, con las dudas, como en mi caso, pues, era bajarle peso, pues, unos ratitos quieren saber qué puedo comer, qué no puedo comer, qué me van a restringir o qué no, pero a uno entender de qué trata todo, ¿verdad? De que lo importante es alimentarse con lo más sencillo posible, lo menos procesado, este, lo más nutritivo, pues, uno va aprendiendo que realmente es sencillo. En mi caso, que yo no, yo soy, ¿verdad? Como bien, o sea, en el sentido de que me gustaban las frutas, los vegetales, no tenía ese problema, pues, si eso es todo lo que tengo que comer, no tengo problema. Este, así que, este, me fue bien en ese sentido, no tuve ningún tipo de problema, se me fue orientando semana tras semana si había algún tipo de cambio, de introducción de otros alimentos, limitando, ¿verdad? Ciertos alimentos por unos momentos, pero fue básicamente un proceso normal, este, y nada extraño, porque al contrario, entiendo que he aprendido a comer muchas cosas que a veces uno se limita porque lo ve que, ah, eso no, no, no lo incluye en la dieta y ahora, pues, son alimentos que, pues, uno, más vegetales, cosas que uno no probaba antes. Y entonces, para mi hijo, pues, definitivamente, este, muy bueno, porque está en la edad perfecta, ¿verdad? En un año que ya empiezan a comer cosas sólidas, a descubrir sabores, a ese paladar empezar a formarse, pues, este es el momento que yo le estoy introduciendo, pues, los frutas, los vegetales, lo que casi ningún niño coge normalmente, pues, él lo come y yo sé que cuando él esté grande no lo va a comer por obligación, porque al contrario, le va a gustar, ¿verdad? Y, pues, y viendo los videos de ustedes con el caso de su hijo, pues, me motiva que yo sé que todo está en la crianza, ¿verdad? Y que yo, lo que yo le dé es lo que él me va a pedir. Así que, obviamente, es un proceso difícil porque, pues, ellos piden, porque ven a uno comiendo y piden lo que uno come. Como ellos están aprendiendo a comer, este, ellos ven que uno come, pues, le van a pedir a uno lo que uno come y si hay alguien comiendo algo, pues, dice, ay, bendito, le quiero dar, este, y, pues, ellos, pues, uno tiene que mantenerse, ¿verdad? Bien estructurado en decirle, no, este, va a comer esto, esto, pero, pues, un proceso como todo, poco a poco, aprendiendo, este, obviamente, como ellos también están aprendiendo a comer, pues, van a ver cosas que no le van a gustar y, pues, uno, pues, la prueba otro día, les da un break, ¿verdad? Pero, este, me ha ido muy bien y ellos, él come lo que yo le doy realmente y, pues, este, ha comido, come de todas las frutas y los vegetales que hay y, pues, sé que va a ser lo más beneficioso para él y uno lo muestra porque es un niño alegre, contento, no se enferma, este, más seguido. Y es ideal empezar de pequeño porque una vez que los niños empiezan a asumir una dieta, pues, pobre, después se les hace más difícil incorporarles a ellos frutas y vegetales porque ya tienen un paladar adaptado a los alimentos nocivos y por eso muchos papás tienen esa, tienen esa lucha con sus hijos cuando ellos se dan cuenta que es importante introducir esas frutas y vegetales y los niños no la quieren, no la aceptan porque no están acostumbrados. Así que, de bebé, es el momento perfecto porque los niños lo que más piden cuando son bebés es frutas y los vegetales les fascinan. Así que, es un momento ideal para crear esa base fundamental de salud en los bebés. Primero que nada, ¿qué fue lo que te atrajo a la clínica Back to the Garden? Pues, realmente yo vine, pues, vi el anuncio de Back to the Garden en Facebook y entonces decidí entrar a la página de ustedes, también accedí a YouTube y ya en YouTube pues habían varios testimonios de otros pacientes de enfermedades crónicas y pues decidí verlos y demás. Este, como vengo de una familia de salud, ¿verdad? De profesionales de la salud, yo también estoy de profesión de salud, pues conozco, ¿verdad? Lo que es la salud y que, pues, hay que educarse sobre todo y vi, pues, que ustedes son unas personas preparadas y especializadas en todo esto y, pues, me llamó mucho la atención toda la información clínica y demás que está en sus videos y en la página de ustedes y, pues, decidí, ¿verdad? Tomé la decisión de yo enfocarme en mi salud porque, pues, soy una persona joven, acababa de tener un bebé y, pues, tenía que, ¿verdad? Encaminarlo a él por salud, ¿verdad? Y la mejor alimentación posible. ¿Qué estabas específicamente buscando mejorar cuando, una vez que empezaste el programa de salud? Pues, inicialmente, ¿verdad? Y, pues, por lo que yo entendía de mi cuerpo, ¿verdad? Y aunque me cuidaba, ¿verdad? Porque estoy consciente de, ¿verdad? Y hoy es un médico y demás. Este, sobre todo era el sobrepeso, que era lo que yo entendía porque, pues, sí me hacía mis laboratorios anualmente, ¿verdad? Y, gracias a Dios, pues, todo estaba dentro de los parámetros normales. Tenía el azúcar normal, el colesterol y demás, aunque sé que podía estar mejor y que soy una persona joven. Este, así que mi preocupación mayor era ese sobrepeso, que uno sabe, pues, con la edad, pues, iba a provocar, pues, esas enfermedades crónicas, como diabetes, hipertensión, que vemos tanto en la población y, pues, no quería llegar a nada de eso definitivamente. Y, pues, obviamente, el cansancio, que, pues, por el mismo sobrepeso, la inactividad física, el trabajo, pues, de oficina, pues, que uno está muchas horas y la pobre alimentación que uno lleva, pues, ese cansancio, pues, ya también lo estaba viendo. Y al tener un hijo y tener que uno tener, dedicar muchas horas, ¿verdad? Estar lactando, en mi caso que también soy madre lactante, pues, uno va viendo esos efectos de cómo, pues, lo que uno come y cómo uno físicamente está activo. Pues, un alimento así que más aprendí fue en el caso de los aceites y la sal, que, pues, siempre uno sabe, pues, que no es que sean beneficiosos, pero que uno no entendía que fueran tan malos, ¿verdad? O tan, que hicieran tanto daño y efecto al cuerpo. Y, pues, esas son unas cosas que, ¿verdad? Que he aprendido a modificar y, pues, a, y a cuando uno come fuera, pues, eso es de las cosas que, pues, bien difícil lograr que algo no tenga sal ni aceite. Así que lo ideal es, pues, tratarlo uno hacer sus alimentos y, y evitar comer fuera. Si es el caso extremo, ¿verdad? Que uno va por algo, ¿verdad? Algún compromiso o algo, pues, ya uno de antemano, pues, que sea un restaurante que preparen al momento los alimentos, pues, poder hacerle específico esa parte. Pero la sal y el aceite, pues, normalmente la gente dice, ah, cómprate X sal, porque ahora es la fiebre de cuál sal es la mejor, la menos mala y el aceite menos malo, pues, este, pues, no, eliminarlo y, y se puede vivir sin eso, se puede cocinar sin eso. Exacto. Y es, es, lo he hecho y, pues, es adaptarse y adaptar el paladar y aprender a cocinar y a saber qué usar para condimentar, para dar sabor a la comida, porque se puede, o sea, la gente piensa solamente en la sal, en los, en los sazones, en los adobos y hay muchas especias que existen que son al contrario, tienen poderes, este, curativos, ¿verdad?, buenos para el cuerpo y uno a veces no las usa y no las compra y, pues, uno puede mezclar muchos alimentos y hacer que tenga una, una comida, ¿verdad?, con todo balanceado y que te, te satisfaga y, 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 ¿verdad?, y sea nutritivo. Y esa fue una de las áreas que más, ¿verdad?, aprendí con las recetas que ustedes tienen en las páginas de ustedes, que uno coger ideas porque uno siempre, pues, te dice, ay, no hay, la gente que come así, come lechuga y tomate. Ajá. Y entonces, pues, no, hay muchas cosas, los granos, este, o sea, hay una variedad de cosas, de, de dressings para hacer a las ensaladas, este, o sea, que, que hay opciones, pues, y eso son unas cosas que uno va aprendiendo sobre la marcha y uno mismo experimentando con las cosas que uno le guste. Bueno, Isis, ¿qué consejos le puedes ofrecer a otras madres que también están preocupadas por su salud, por la salud de sus bebés o de sus niños y hasta sus esposos y si les recomendarías a ellos este programa? Pues, eh, la recomendación básicamente es que es totalmente beneficioso, este, venir, ¿verdad?, si, venir a conocer el de qué trata todo, ¿verdad?, porque a lo mejor, pues, la gente, pues, tiene mucha duda, piensa nada más en el ayuno. Por ejemplo, yo escuchaba a personas que decían, pero es que me van a poner a ayunar, yo no quiero hacer eso, no, que, ¿verdad?, que primero se orienta. No forzamos a nadie para empezar a la elección de pacientes. Exacto. Y que, como quieras, si fuese ese el proceso, tienen que entender, ¿verdad?, cómo se, cómo es el proceso y de qué trata y para qué se va a hacer, ¿verdad?, y el propósito al final. Que, que lo ideal es que vengan, hablen con ustedes, este, conozcan, aclaren dudas y aprendan, ¿verdad?, como decía anteriormente, todo está escrito científicamente, este, hay mucha educación, en el mismo internet uno puede buscar la información y saber, ¿verdad?, lo que ustedes están explicando y que no hay nada que no se sepa, ¿verdad?, y que es totalmente información válida que ustedes nos brindan para llevar a cada persona, porque cada cuerpo es diferente y cada persona es bien distinta, ¿verdad?, y las condiciones son diferentes en cada paciente. Este, pero en mi caso, que era preventivo, pues yo entiendo que fue como que el momento perfecto, ideal, porque vine para evitar, ¿verdad?, tal vez que en unos años pudiera estar padeciendo de algo que, aunque fuera reversible, pues no es, ¿verdad?, si lo puedo evitar, ¿por qué no? Entonces, este, para todas esas madres jóvenes que estamos en un proceso, ¿verdad?, que nuestro cuerpo cambia de por sí ya con un embarazo, después de un embarazo vienen otros cambios, cuando ya el niño está creciendo, son otros cambios, que son procesos y cambios difíciles, pues yo entiendo que el hacer este, este estilo de vida, pues te va a ayudar a que todo fluya más, porque vas a estar más, vas a tener más energía, vas a comer más sencillo, porque cuando tú vienes a ver, tú te cocinas rápido, a lo que tal vez tú tienes que hacer antes una comida una hora en una cocina, hacer un revolú de ollas y calderos, ahora tú te comes a ver, una ensalada, un bowl de fruta, un aside bowl, te lo disfruta y te nutres, te sientes con energía y nutres a tu hijo, le das de la comida, de la fruta, se lo disfrutan, tienen energía y es un proceso fácil y el estilo de vida es hasta más, obviamente, este, hay que adaptarse, porque la sociedad, ¿verdad?, pues no todo el mundo come de esta forma, así que a veces uno tiene que ir como preparado, como vemos videos que ustedes tienen, ¿verdad?, de cómo prepararse si uno va a salir fuera, uno tiene que pensar un poquito eso para no, no después estar en un lugar y no saber qué vas a comer o no tener los alimentos nutritivos que uno come, ¿verdad?, pero no es nada, ¿verdad?, en el caso de que sean pequeños o si no sean tan pequeños, todavía es el momento a que no lleguen a la adultez y desarrollen enfermedades que ahora las estamos viendo en niños, adolescentes, pre-adolescentes, ya estamos viendo condiciones de obesidad, de prediabetes en niños, o sea, dando comida procesada, este, inclusive la fórmula de leche, que, o sea, son muchas cosas que es importante educarse y saber que lo que uno le va a dar es lo mejor, ¿verdad?, porque es lo que uno quiere, así que, este, yo entiendo que es un proceso bien educativo y de mucho apoyo de parte de ustedes, que siempre van a estar ahí para contestar las dudas y preguntas que puedan surgir para que entonces uno tome la mejor decisión y se alimenta de la mejor forma posible. Una de las partes, para mí, más importantes del programa es el monitoreo que tenemos con nuestros pacientes ilimitados. Ahora, quiero preguntarte, Isis, ¿lo encontraste útil, este monitoreo electrónico, esa información que te estamos enviando constantemente, los estudios clínicos o los videos educativos? ¿Cómo te sirvió eso para ti en este proceso del programa que estás aprendiendo a incorporar, pues, nuevos hábitos, etcétera? Exacto, sí, definitivamente es bien importante y es parte clave y esencial, ¿verdad?, porque, pues, no es esperar dos, tres semanas a que los vuelva a ver para hacerle todas las preguntas, sino que los tengo ahí, como quien dice, online, en todo momento para, en el momento que voy a tomar la decisión o que me surge la duda, pues, escribo o llamo, tengo esta duda, ¿qué hago?, ¿qué es lo mejor?, que me conviene para uno estar informado, ¿verdad?, y tener la, la, tomar la mejor decisión para lo que va a comer uno, y si va a uno hacer una compra, ¿verdad?, comprar artículos fuera, pues, hay cositas que a uno le gustaban antes, tal vez, o que uno piensa, mira, son saludables, ¿la puedo o no la puedo incorporar?, y entonces, pues, este, o donde conseguir ciertos alimentos, porque esa es otra cosa, este, ¿verdad?, la variedad en algunos supermercados, pues, no es mucha, así que a veces, pues, tenemos que acudir a ustedes a preguntarles, mira, ¿dónde puedo conseguir tal alimento?, o ¿dónde compras tal cosa?, para uno conseguir los alimentos y poder hacerlos en la casa, este, así que ese monitoreo, definitivamente, y la información educativa, como mencioné anteriormente, es súper importante, porque, pues, a mí me encanta estar informada, y informada correctamente, ¿verdad?, eso te iba a preguntar, en las redes sociales hay mucha información que es conflictiva, este, en el programa te estamos educando, ¿cómo te sientes con ese proceso?, porque cuando la gente está en el Facebook, o en el periódico, la televisión, hasta los proveedores de salud te dicen información. Sí, hay un bombardeo de información, y con este tema de la salud, pues, es un negocio hoy día, y la gente, todo el mundo tiene la solución al problema, y a la dieta, y a bajar de peso, pero, pues, si uno se educa, volvemos a lo mismo, y busca la información donde, ¿verdad? Sí, interés de conflicto. Exacto. Donde debe de estar, en la información clínica, uno va a encontrar la información correcta, o sea, uno se puede dejar llevar por cualquier anuncio que uno ve en televisión, uno lo puede ver, y uno puede decir, ah, pues, déjame ver dónde esta información, dónde sacaron esa información, ¿verdad?, y uno la busca, pero uno sabe, ¿verdad?, quiénes son fuentes válidas de información, y eso es bien importante porque hoy día, eso es una de las cosas que pasa, que la gente se deja llevar por lo que vieron, el anuncio, la pastilla, el polvo mágico, este, todas esas cosas, y realmente, este, a veces se hacen más daño de lo que, ¿verdad?, a lo mejor es peor. Así que, y gente con condiciones crónicas, pues entiendo que, obviamente, si están visitando a su médico, pues, este, continúen y se lo hagan a profesionales de la salud, o sea, no confíen en cualquier persona, ¿verdad?, que tal vez, anuncio de televisión, y hoy día con YouTube, todo el mundo hace un video y todo el mundo conseja de recetas y cosas, pero como ya uno está informado, como te mencionaba anteriormente, ya yo sé, pues, si ves una receta de un bizcocho sin productos animales, yo digo, ah, mira qué chévere, la voy a ver, pero de momento veo que le añado un aceite, le echaron tres drones de azúcar, pues, yo sé que eso no es saludable, pero digo, pues, mira, la puedo modificar, pues, sustituyendo, pues, el azúcar por unos dátiles. Bueno, amigos, espero que este testimonio les haya aclarado muchas dudas o inspirado, pues, a empezar una alimentación y un estilo de vida saludable. Si tienen más preguntas, se pueden comunicar con nosotros por medio de nuestro website en backtothegardenpr.com y suscríbete a nuestro canal para que recibas más videos como este. Así que gracias a Isis y hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.